Vivo en poemas Y hoy le escribo otra canción Pa' contarle a mi sombra Lo que causa esta adicción Me miento cuando le digo a todos Estoy bien Palabras que nunca entendiste Yo lo sé Si me vas a tirar Escúchame gritar No me desfriantina Pa' curarme las heridas No me desfriantina Me vas a intoxicar Camino por tormentas Que nunca tienen final Expiro con los años Que no pude perdonar Mi pasado me persigue él Y hoy le escribo a la razón Pa' contarle a mi sombra Lo que causa esta adicción Me miento cuando le digo a todos Estoy bien Palabras que nunca entendiste Palabras que nunca entendiste Me vas a intoxicar Me vas a intoxicar No me desfriantina No me desfriantina No me desfriantina No me desfriantina Ay 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 Y Acar Damn A F Lewis Ay